Este sábado se inauguró la mueblería Foli, donde cientos de nolaredenses se dieron cita en el lugar para conocer los precios, promociones y créditos que ofrece dicha mueblería. Los horarios serán de lunes a sábado de 8 de la mañana a las 9 de la noche y los domingos hasta las 7 de la tarde. Pues muy bonito todo, los aparatos de última tecnología por decir, los muebles muy modernos, pues los precios accesibles también porque en cualquier otra mueblería son similares los precios y nos gustó, nos gustó bastante. Bueno, nos gustaron ciertos muebles, sillones más que nada, es lo que vamos a checar. Ah, muy bien, sí, inmediatamente se nos acercaron personas para atendernos, muy bien. Muebles muy bonitos, comedor, una estufa, comedor y una sala, pero están muy bonitos los muebles, me encantaron la calidad, muy bonita calidad, muy buena calidad, sí. Y los precios están accesibles, cómodas mensualidades, o sea, todo lo que uno como ama de casa, verdad, anda buscando, sí, sí, nada más que como no venía preparada para sacar algo a crédito, pues no. Ah, sí, no, claro, yo regreso, muy amables los trabajadores, verdad, muy bien, me encantó. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.